El segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves 25 de marzo la audiencia preliminar a los acusados de integrar el supuesto grupo criminal que lideró en el país César Emilio Peralda, conocido en el Bajo Mundo como El Abusador. Tenemos en directo a Maylen Reyes para ampliarnos esta información. Adelante Maylen, buenas noches. Buenas noches. A puertas cerradas se llevó a cabo el juicio preliminar que se le sigue a 43 personas acusadas por el Ministerio Público de formar parte de una supuesta red que lideraba en el país César Emilio Peralda, alias César el Abusador. La jueza Patricia Padilla adoptó la decisión para ejecutar una orden de rebeldía en contra de dos de los implicados. De Ramón Reinaldo Sierra y Reinaldo Alberto Hernández. Son dos imputados que hoy no comparecieron estando debidamente citados. Luis González, director antilavado, manifestó que el órgano acusador cuenta con los elementos de pruebas suficientes para lograr apertura a juicio y condena contra los encartados en la fase de fondo. Tenemos una acusación con mucha fortaleza. Para cada imputado hay suficientes pruebas y contamos con un auto de apertura a juicio seguro. Mientras que los abogados de los implicados aseguran no hay pruebas para llevar el caso a un juicio de fondo. Demostrar en toda su parte que nuestro representado José Bernabé Quiterio es inocente de todos y cada uno de los hechos que le imputa el Ministerio Público. Uno de los implicados en el caso es el ex pelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel y Marisol Franco, esposa de César el Abusador, quien fue apresado en Colombia a principio de diciembre del 2019. Con esta información retorno contigo.